Foro, el valor del conocimiento. La sola comercialización de bienes exentos no da lugar a la devolución del saldo a favor en IVA. Pero analicemos un poco qué es lo que pasa con la importación de libros y revistas, analicemos un poco por qué da pie a esta conclusión de la administración, que además está basada en doctrina que ya es antigua por parte de la administración. Veamos. La DIAN establece concepto en el cual interpreta que la sola comercialización de bienes exentos no da lugar a la devolución de saldos a favor en materia de impuestos sobre las ventas. En dicho acto, la administración analiza el fenómeno de la importación y comercialización de libros y revistas de carácter científico y cultural. Empecemos haciéndonos algunos cuestionamientos para entender el por qué llega a la conclusión en este concepto la administración, que es una interpretación. La norma claramente no define esta situación, sino que la administración hace una interpretación y por eso es claramente un concepto este acto que despide la administración. Veamos. La importación de libros y revistas de carácter científico y cultural se encuentra grabado con IVA. La importación de libros y revistas de carácter científico y cultural se encuentra excluida del impuesto sobre las ventas en los términos del artículo 20 de la ley 98 de 1993, mientras que su comercialización estará exenta dado el carácter que le otorgan los artículos 478 y 481 del Estatuto Tributario, con la precisión que hace el artículo 439. Pero analicemos los diferentes apartes, por qué son exentos, por qué excluidos y cuáles son las normas que lo indican. ¿Qué norma establece la exención en la importación de libros y revistas de carácter científico? Respecto a la importación de libros y revistas, folletos o coleccionables seriados de carácter científico o cultural, el artículo 20 de la ley 98 de 1993 señaló lo siguiente. La importación de libros, revistas, folletos o coleccionables seriados de carácter científico o cultural que están incluidos en la posición arancelaria 4001 y los diarios incluidos en la posición 4902 del mismo arancel estará exenta de todo arancel, impuesto o tributación especial, grávamen para arancelario, depósito previo, censura o calificación. Claramente esta norma otorga una amplia exención en materia tributaria en el fenómeno de la importación de los libros, revistas, folletos, numerables de carácter científico y de carácter cultural. Pero además nos preguntaríamos respecto de la exención del IVA para efectos nacionales. ¿Qué disposición legal consagra la comercialización de libros y revistas como bienes exentos del IVA? Por su parte, el artículo 478 y el 481 del SEDO tributario prevén una lista de bienes exentos del impuesto en comento, de los cuales se destaca. Artículo 478. Libros y revistas exentos. Están exentos del impuesto sobre las ventas los libros y revistas de carácter científico y cultural según la calificación que haga el gobierno nacional. Ahí tenemos el primer artículo entonces que los declara como bienes exentos. Pero más allá de eso, ¿son exentos que dan la posibilidad de recuperar el IVA, de obtener la devolución? Preguntémonos lo siguiente. ¿Qué bienes exentos posibilitan la devolución del saldo a favor en IVA? El artículo 481 nos dice Bienes exentos con derecho a devolución bimestral. Para efectos del impuesto sobre las ventas, únicamente conservarán la calidad de bienes y servicios exentos con derecho a devolución bimestral. Y varios literales y el F nos dice Los impresos contemplados en el artículo 478, el que acabamos de leer, libras y revistas de carácter científico y cultural Del estatuto Los productores de cuadernos de tipo escolar de la subpartida 48-2020-0000 Y los diarios y publicaciones periódicas impresos, incluso ilustrados o con publicidad de la partida arancelaria 4902 Hasta donde vamos entonces, está dada la posibilidad de obtener la devolución Pero aquí viene la interpretación Para comercializadores, importador que comercializa O comercializador que compra al productor local O solamente el productor que comercializa Veamos qué dice la administración sobre este aspecto La sola comercialización de este tipo de bienes posibilitará la solicitud de devolución del IVA Nos dice la administración tributaria La simple comercialización de estos bienes no otorga la posibilidad de solicitar la devolución del IVA Tal como lo establece el artículo 439 del estatuto tributario Veamos qué nos dice ese artículo Los comerciantes de bienes exentos no son responsables Los comerciantes no son responsables Ni están sometidos al régimen de impuestos sobre las ventas En lo concerniente a la venta de bienes exentos Esta norma fue reglamentada por el artículo 27 Del decreto número 380 del 96 En los siguientes términos Artículo 27 Comercialización de bienes exentos De conformidad con lo dispuesto en el artículo 439 del estatuto tributario Los comercializadores no son responsables Ni están sometidos al régimen del impuesto sobre las ventas En lo concerniente a la venta de bienes exentos En consecuencia Únicamente los productores de tales bienes Pueden solicitar los impuestos descontables Que tengan derecho de conformidad Con el título séptimo del libro tercero del estatuto tributario Como ustedes lo pueden ver En la interpretación de este decreto Que excede la ley Como lo hemos dicho tantas veces en forum Los decretos en ocasiones Pasan por encima de lo que la ley establece Se indica que sólo los productores Y así lo dice el concepto de la administración de impuestos Que comercialicen los bienes exentos Tendrán derecho a la devolución No los comercializadores Menos aún los importadores Que como ya vimos Lo que hacen es importar bienes excluidos Cuando se tratan de libros, revistas De carácter científico Y de carácter cultural Pero además Diría Únic ¿Cuáles son los requisitos? Veamos ¿Qué requisitos se requieren Para que se pueda considerar Un bien como exento Con la posibilidad de devolución del IVA? Nos dice la administración tributaria Deben cumplirse dos condiciones Para que se pueda hablar de bienes exentos La categoría de bienes exentos Por expresa disposición legal Y la conducción de productor de bienes exentos Es decir La exención del impuesto sobre las ventas Es un incentivo Para el área de manufactura De los bienes a los que la ley Les ha otorgado esta condición Y no para los comerciantes de estos bienes Quienes al vender los bienes exentos No obstetan La condición de responsables Con tarifa del impuesto cero Y con derecho a la devolución De impuestos pagados En la producción del bien Sino que por no producir el bien Este beneficio no existe Y en consecuencia No hay devolución Convirtiéndose la venta del bien exento En un hecho excluido Tal como lo expresa El artículo 439 Del estatuto tributario Observen ustedes el esfuerzo interpretativo Que hace la administración de impuestos Que la lleva a tratar de hecho excluido Cuando se vende un bien exento Dado que no hay devolución del IVA No hay lugar a pedir O a solicitar la devolución del mismo Además ¿Quiénes pueden solicitar la devolución de IVA Por venta de bienes exentos? En consecuencia Únicamente los productores de tales bienes Pueden solicitar los impuestos descontables A que tengan derecho de conformidad Con el título séptimo Del libro tercero De estatuto tributario Se infiere pues Que los comerciantes de bienes exentos Aludidos en el artículo 439 Son los que dentro del país Comercian con bienes Que en cabeza de su productor Gozaron de la exención del tributo Sin que dicho beneficio Se extienda A persona diferente del mismo Es decir En este caso Del productor Por tanto Solo el productor de bienes exentos Que los venda Tendrá derecho A solicitar la devolución del tributo Aquel que sea importador Y comercialice Aquel que sea un comprador Y comercialice No tiene derecho A la devolución Del impuesto sobre las ventas Con base En los decretos Que hemos revisado Y en este concepto De la administración tributaria ¿Cuál sería la conclusión Respecto de los importadores Y comercializadores de libros Y revistas de carácter científico? Respecto de los libros Y revistas de carácter científico Y cultural Se reitera su carácter De exento En la importación Sin que El simple O la simple Comercialización Le otorgue derecho A la devolución De los impuestos pagados Para poderlos vender Es decir Aquel que importa Tiene un bien excluido Luego cuando lo vende Tiene un bien exento Pero ese bien exento No le da lugar A la devolución De los IVAS Necesarios Para su comercialización Y esto Porque no es productor Tal como lo indica Este concepto De la administración tributaria Sobre el impuesto O sobre las ventas Bienes excluidos Bienes exentos Y la posibilidad De su devolución Puede consultar Muchísimo más Aquí En www.forum.com.co Forum El valor del conocimiento